En el marco del Día Internacional del Implante Coclear, el Issste destaca la importancia de la detección temprana de problemas de hipoacusia en los recién nacidos con la prueba de tamiz neonatal auditivo y la cirugía de implante coclear del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que en 18 años ha rehabilitado de sordera a más de 20 infantes. El Implante Coclear es un dispositivo electrónico en el que tiene un electrodo que se introduce al órgano interno del oído, específicamente a la cocla, que tiene una forma de caracolito que está dentro del hueso temporal en el cráneo. Ese implante estimula al nervio que va a llevar el sonido hacia el cerebro. Si los padres nos ayudan, nosotros al niño lo operamos antes de los cuatro años, después entra a una rehabilitación auditiva, pero ya con el implante vamos a ver unas ganancias de lenguaje y un desarrollo de lenguaje increíbles, increíbles que va a permitir que ese niño lo podamos integrar a la sociedad sin mayor problema y aquí no vamos a tener un niño con discapacidad. Mi hija fue diagnosticada aproximadamente al mes de edad de problemas de hipoacusia. Ella fue implantada a la edad de cuatro meses y a partir de ahí empezamos terapia, consultas, etcétera, para lograr que ella adquiriera el lenguaje oral. Hemos trabajado bastante en ello y vemos muchos avances para que mi hija se pueda comunicar. ¿Y esto qué es? Juguetes que se resbalan. Juguetes que se resbalan. ¿Y este qué es? Un aniconio de perrito. Un aniconio. ¿Y aquí qué hay? Y la lluvia. ¿La lluvia. ¿Y esto qué es? Una taja de juguetes está cayendo, volando. Está volando. Y bueno, seguimos en el proceso de terapia y actualmente estamos en protocolo para el implante contralateral.